Este vídeo está patrocinado por EasySMX, así que si necesitas periféricos como mandos para switch o para ordenador, teclados o cascos, son los mejores en relación calidad-precio, así que tenéis el enlace en la descripción y ahora sí, continuamos con el vídeo. Vale, como habéis visto en el título, vamos a reaccionar a esta vaina, que lo he visto, bueno, vi un trocito de nada, unos segunditos ayer, así que quería traerlo al canal, y vamos a reaccionar, vamos a reaccionar a ver que nos encontramos aquí, tengo el vídeo descargado, obviamente, así que let's go. Vale, eso es Monster Hunter, ¿no? Eso no tiene nada que ver, era por aquí. Vale, let's go, se viene. Quita esto, quita esto. ¿Que va a retornar la calamidad de Ganon? ¿No saben cómo? Hyrule se parece que se resuelve a un ciclo de su ansiedad, pero no sabemos por qué. Para proteger la gente de Hyrule, necesito aprender más sobre nuestra historia, y cómo todo empezó. Vale, 100 años atrás, lo cual ya nos indica una pista. Not bad, se ve muy guapo. Eso que leches es. ¿Qué coño ha sido eso? Bueno, ahora lo vamos a analizar. Una mano. Oh, Ganon. Vale, se la ha devuelto con el escudo. Ni tan mal. Bueno, eso sería el título, ¿no? En teoría. Not bad. ¿No hay nada más? Oh, Zonan. La resurrección de los Zonan. Ceremonia. Puede empezar, finalmente. O sea, la resurrección de los Zonan, loco. Oh, estatua. El valor del espíritu del dragón y la sabiduría del espíritu del búho han retornado. Ahí está la estatua del búho. El dragón y el búho han despertado. Entonces, el poder del jabalí puede despertar pronto. El espadachín y liano puede ser un gran sacrificio. Madre mía, estoy que... Hay que analizarlo. Madre mía, ¿dónde está el ratón? Me estoy quedando sordo. A ver, vamos a analizar esto. El sacrificio del espadachín y liano... Para su retorno. ¿Qué es su retorno? El de los Zonan. Bueno. Como habéis podido apreciar. Se han visto aquí unas cosas raras que hay que analizar un poquito. Es que al principio he visto una sombra y creo que era... Creo que era un Zonan. A ver. Vale. Esta sombra parece ser un Zonan. Y bueno, como habéis podido apreciar, los más avispados. Obviamente este trailer es fake, ¿vale? Hay que decirlo porque... Esto lo ha creado la comunidad. Imagino que tres años de espera y de aburrimiento. Pues da para mucho. Y la comunidad pues hace estas cosas. Lo cual se agradece porque aumenta un poquito el hype. Pero eso. Que... La primera pista de que esto es fake... Es que salió antes aparentemente de Hyrule Warriors. Y por tanto... Aquí nos deja claro una pista de lo fake que es. A ver. Un poquito más pa'lante, más pa'lante, más pa'lante. Me estoy quedando sordo, ¿eh? ¿Cómo se llama cómo 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 se llama de Hyrule Castle 100 años hace años? Aquí. Aquí está la pista. Y es que... Pues eso. Que intenta saber el por qué Ganon salió hace 100 años. Cuando Zelda estuvo 100 años confinada. Y debería saber qué pasó hace 100 años. Si me pones aquí 2-0 más, me pone 10.000 años atrás, entonces ya me lo creo más, ¿vale? Pero... Esa es la primera pista. Luego la segunda pista de que esto es fake es esta cara de Zelda. Fijaros. Fijaros en esta escena, loco. Link, be careful. ¿Habéis visto esa cara? Vamos a analizar aquí un poquito esa cara. Y se queda sonriendo. Ten cuidado. Y sonrisita. Hay que verlo otra vez, gente. Be careful. Y sonrisita. Esto ya indica que es un poco... De aquella manera, ¿vale? Pero de todas formas el trailer está curradísimo. ¿Vale? Esto... Si me lo vende Nintendo me lo creo. De todas formas, me lo hubiese creído también, porque cambia un poco el estilo gráfico. No mucho. Pero sí se nota que es un poco diferente. Tiene así como los contornos en blanco. No sé. Es otro rollo que también mola bastante. ¿Veis? Aquí la espada maestra. Y pues eso. Este toque del final me ha gustado muchísimo. El que aparezca aquí el tema de los Zonan. Porque es lo que estábamos investigando en el canal. Y de hecho, si eres nuevo en el canal, pues que sepas que fui el primero en traer este contenido de los Zonan en castellano. Que vale, que luego me lo copiaron otros canales y le pusieron 50.000 anuncios sin darme créditos. Pero... Bueno, está curioso. Está curioso que tengan... Mira. Tengan estas bolitas. ¿Os acordáis en Breath of the Wild? Breath. He dicho Breath. Esta vez. Breath of the Wild. Cuando aparece el rey de Hyrule que sale muertísimo. Y tiene como estos espíritus alrededor. Pues está muy bien implementado. El que lo pongan aquí en este tráiler. Con la mano del tráiler. Como diciendo que esta mano es Zonan. No sé. Esto incrementa el hype. Lo que pasa es que... Claro. El tema de sacrificios en un Zelda. Sacrificios humanos para que... Los Zonan resurjan, ¿no? O revivan. O lo que tengan que hacer. Pues en un Zelda no pega. También había teorías de que Zelda se corta un brazo. Y estas historias. Y... Pues no. En un Zelda no pega. Ni mutilaciones. Ni nada de eso. Ya que son juegos para niños. Pero bueno. Aquí nos muestran... El dragón. Que sale... En el templo del agua. Ya lo expliqué. En el templo del agua. Esta figurita... A ver. Vamos a darle un poco para atrás. Esta figurita... Sale muy bien en el templo del agua. ¿Os acordáis que aquí debería haber... Como una diana donde... Le das con el gancho. Y llegas a otra plataforma. Donde está... La estatua. El coraje del dragón. El búho. La sabiduría. Que ya sabemos que los búhos... Pues... Siempre han estado en los Zelda. Que son los que te dan las pistas. Así que como... Trailer... Fan. Porque esto es un fanfic. O lo que sea. Creado por la comunidad. No está mal. Está bastante curioso. Así que... ¿Qué opináis vosotros? ¿Os ha molado el vídeo? ¿Veis? Eso no pega ni con cola. Eso de que... Tengan que sacrificar... A... A Link... Para que retorne algo... Cuando debería... De haber retornado ya. Así que bueno... Esta ha sido mi reacción. Mi comentario... Sobre este... Trailer extraño... Que han creado los fans. Que da muy bien el pego. De Zelda... Bones of the Triforce. Y bueno... Si te ha gustado... Déjate un me gusta. Si eres nuevo en el canal... Pues te suscribes. Y nos veremos... En próximos vídeos. Un saludo a todos... Y hasta la próxima.